¡Ahí! ¡Vamos! ¡Síganme bailando! Y cierro ¡Eso! Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo y en mi pecho no existió rencor La recuerdo y en mi pecho no existió rencor Llorando estará recordando el amor que prefiero perder que encontrar Y llorando estarás recordándola porque un día por siempre partió ¡Uy! ¡Vamos levantando las palmas que hacemos! ¡Una más, una 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 más!